Camina la noche Como ninguna Las calles del barrio Fueron su cuna Ella no sabía Quien era su padre Y nunca entendió El amor de su madre Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que era mala Y un día partió Y solo buscaba a alguien que era mala Y solo buscaba a alguien que era mala ¡Vamos! ¡Acequete, Marco! ¡Bien, Juanquito! ¡Aquí va! ¡Muy bien! ¡En el rebote, Franco! ¡Bajo! 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 ¡Este, este! ¡Este! ¡Este! ¡Este, este, este! Hay una mochila en la casita de niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.